Son hoteles que han construido las alumnas y los alumnos, en este caso del Colegio Ormitagaña, son hoteles que vienen en kits y lo han construido ellos mismos. ¿Y qué tenemos aquí? Pues son diferentes refugios para que puedan refugiarse insectos, que lo que van a hacer es por una parte polinizar las plantas de la huerta y por otra parte también van a contribuir en el control biológico de plagas. ¿El control biológico de plagas qué es? Pues el poder combatir una plaga con diferentes depredadores naturales de esa propia plaga. El objetivo de todos estos talleres en conjunto es que la población, el alumnado, consiga familiarizarse con todos esos animales, seres vivos que le rodean y así conseguir que puedan mantenerlos, conservarlos en una situación bastante estable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!